¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Último plato de la semana y previo a un puente. Las luces están encendidas en Vigo, la hostelería por fin está abierta aunque solamente sea hasta las 5 de la tarde y solamente un 30% en el interior porque los de las terrazas con este mal tiempo está siendo muy complicado. En todo caso sepan que hasta el 50% se pueden llenar las terrazas en pequeños grupos de 4 personas máximo en las que sí puede haber no convivientes. Parece que hemos dado un paso adelante pero no queremos dar un paso atrás porque las cifras siguen ahí. Es cierto que se sigue reduciendo la presión asistencial y también el número de casos activos porque está habiendo un gran número de curados pero ha habido 95 contagios todavía. En las últimas 24 horas vamos de 100 en 100 o sea que cuenten que cada semana o que esta misma semana estamos sumando casi 600 o 700. Por tanto la precaución tiene que estar ahí más en el puente que tenemos por delante. Podemos hacer muchas actividades incluso dentro de nuestro hogar y para muestra el siguiente reportaje que le vamos a mostrar esa exposición virtual de Afundación. 32 obras de arte entre las pertenecientes a las colecciones de Abanca y Afundación así como también otras cedidas del ámbito de museos como el Thyssen Bornemisa, el Bellas Artes de Asturias o la Galería Belvedere de Viena además también de otras prestadas por particulares constituyen esta nueva propuesta, mirar de nuevo a Mujer contra Otempo en la que las artistas son las protagonistas. Tenemos la responsabilidad como comisarios, como instituciones de restaurar la historia del arte para construir otros relatos, que tengan más en cuenta no solo la labor de las mujeres sino versiones de la historia menos occidentales y más inclusivas. Creemos que es necesario reescribir la historia y que no se trata de una cuestión de cuotas sino de justicia. Un nuevo enfoque que permita hacernos conscientes de la creación femenina tan frecuentemente ignorada en el panorama artístico desde finales del XIX hasta finales del XX. Una necesidad de reescribir la historia porque las mujeres hasta en nuestro país podemos decir que hasta mediados de los años 80, que es cuando se empieza a hacer los primeros intentos de introducir la figura femenina como parte de la historia del arte o reivindicar el trabajo femenino, estaban totalmente desaparecidas. No se prestaba ninguna atención al trabajo artístico femenino. Maruja Mayo, Julia Minguillón, Menchu Lamas, Berta Cácamó, Elena Colmeiro, Georgia O'Coffee o Antía Moure, entre otras muchas, son algunas de las artistas cuyas obras están presentes en esta muestra virtual. Ya ven que las nuevas tecnologías nos sirven para acudir a un museo para visitar esta exposición virtual. Otra propuesta, un libro. Ya hace semanas hablábamos del libro de la viqueza María Oruña, que escribía El bosque de los cuatro vientos. Una novela en la que su protagonista buscaba unos anillos, los anillos de los antiguos obispos de Galicia. Y vaya la cosa que justamente, nada más salir el libro, esta pasada semana, esos anillos eran localizados. Durante la investigación previa al libro, actuaba María Oruña como una auténtica Indiana Jones, abriendo puertas secretas al pálpito de estar ante algo más que una leyenda. La escritura de la novela le permitió hacer realidad ese sueño, gracias a su protagonista, John Becker, que buscaba esos anillos. Nos explicaba María Oruña que siempre había soñado con encontrarlos. De hecho, durante todo este tiempo, muchos viajes a Santo Estebo para preparar el libro, pero sabemos que también ella para intentar desenterrar el misterio. Ahí tienen la noticia en diferentes diarios de ámbito nacional sobre ese hallazgo de los anillos en el monasterio de Santo Estebo de Rivas, en Pleno Sil. Y aquí nos explicaba María Oruña cómo recibía esa noticia. En relación al hallazgo de los cuatro anillos en Santo Estebo, estoy muy contenta, sobre todo porque han sido Bania López y Camilo Salgado quienes estaban presentes cuando fue el descubrimiento. Y Bania es el alter ego de Amelia, en mi novela, En el bosque de los cuatro vientos, y Camilo el alter ego de Pablo Quijano. Bueno, no son ellos, son personajes, ellos son personas de verdad y lo otro personajes de novela. Pero es muy emocionante que hayan sido ellos porque nadie sabía o al parecer no tenían especial conocimiento ni creencia de la leyenda de los anillos y sí de los obispos. Entonces fue Bania quien insistió en abrir aquella bolsita de todas las bolsitas que había en los restos de los obispos porque se agrupaba todo por bolsitas y fue ella la que insistió y la que finalmente encontró los anillos con dos pergaminos dentro. Así que la verdad que es una maravilla, es como si se completase el círculo que comenzó hace tantos años cuando yo visité por primera vez el monasterio, siendo ruinas, después siendo parador y siempre había ese imán, ese magnetismo increíble que me llamaba a volver allí y a escribir aquella historia. Es como si los anillos estuvieran llamando y reclamando a que alguien les hiciese caso para volver a emerger de la oscuridad. Así que la verdad que sí, estoy muy, muy, muy contenta. Este vídeo es fruto de la intensa agenda informativa que está teniendo María Oruña estos días. Lo pueden ver ustedes también en diversos programas de ámbito nacional porque la noticia a través de la literatura y también a través de la historia del arte ha saltado a prácticamente todos los medios de comunicación. Felices por ella y ya la tendremos adelante en este plato seguro para seguir hablando de esta y otras historias que siempre aparecen en sus libros. Dicho esto, hemos ido a una exposición, hemos vuelto a hablar de literatura, podemos repasar el libro de María Oruña durante este puente y si quieren también puede ver cine, hay muchas plataformas aquí en Televigo, tenemos una estupenda programación, pero además proponemos, bueno de hecho se lo vamos a enseñar el vídeo, el cortometraje que han hecho algunos alumnos de Foampas en colaboración con algunos alumnos de Igualarte para celebrar el Día de la Diversidad Funcional que precisamente se celebraba también esta semana. Precisamente además ellos quieren poner el foco en las mujeres que sufren diversidad funcional. Aquí lo tienen. Una escuela aberta, flexible y sin prejuicios es donde todos los nenos, nenas, mozos y mozas de una determinada comunidad pueden y deben estar, participar, aprender y progresar. Muchas gracias. Siguiente. Ya no matricularme en el grado medio de mecánica. ¿De mecánica? Pero... ¿Es para ti? Sí. Aquí tenemos grados más apropiados para chicas, como peluquería, puericultura... No. ¿No? Bueno, mira, me firmas aquí y necesito dos fotos de carnet y el título de la ESO. Pero... Mira, esto es una horla, esto no me vale. Necesito el título de la ESO para hacerle una copia. Pues es lo que me dieron cuando hice cuarto de la ESO. Sí, chica, muy mona. Pero esto no me vale. Le dito el título. Es lo único que tengo. Pues vuelve cuando lo tengas. Lo siento. Siguiente. Bueno, tía, ¿qué te pasa? Que estoy enfadada. ¿Y por qué? Porque no, no me dejan escribirme. ¿Yo qué te he dicho? Que mecánica no es para las tías, que es para los tíos. Yo te lo advertí. Y tú, ni caso. No tengo el título. ¿Tú dices... esto? Ese a mí no me lo dieron. ¿Cómo no te lo pudieron dar si es lo único que dan al terminar la ESO? Es un... Es un... yo no lo tengo. Pues... yo tengo una idea. Vamos a ver. No todo el mundo, no todos los que tienen diversidad funcional como vosotros, reciben el título oficial al terminar la ESO. Para que me entendáis, a ver cómo os lo explico. No todos los astronautas llegan a la Luna. Yo llegué a Salón. Hice el viaje de fin de curso con mis compañeros de cuarto de la ESO. Con eso no vale. Evelyn, pero lo que sí te digo es que existen otras opciones igualmente válidas para gente como vosotros. Podéis apuntaros en cursos de formación o inscribiros en centros ocupacionales. Entonces, son caminos igualmente válidos. Otros caminos. No quedamos con eso. Tranquila. Este tío es un genio. Y además, no tiene nada que perder. Hola, que sois amigos de Marcos, ¿no? Marcos, siempre se retrasa usted con un chocolatito para que os calentéis que hace frío, ¿sí? Marcos. Marcos, te están esperando. Sal. Sal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. ¿Exactamente igual? Sí, pero con el nombre de ella. Pero quedará bien, ¿verdad? Hola. Hola, dime. Quiero matricularme en el grado medio de mecánica. Le pasa a las mujeres últimamente con la mecánica. Bueno, firma aquí. Necesito las dos fotos de carné y el título de la ESO. Muy bien, perfecto. Es injusto. Estudía igual que todos. Hice mis exámenes. Me aprobaron. No tengo mi título. Al final, toda una mentira. Más cosas que hacer durante el puente. Hemos hablado de arte, de libros, de cine. Pues podemos pasear también, por supuesto. Tenemos las luces maravillosas siempre y cuando estén dentro del cierre perimetral de Vigo. O, por ejemplo, pueden estrenar las rampas de Gran Vía. También tuvo cuenta atrás y se pulsó un botón, como en el encendido de las luces. Pero en este caso, el botón del encendido de las rampas de Gran Vía estaba en un teléfono móvil. Después de pulsarlo, las rampas empezaron a funcionar. El primer recorrido lo hizo el alcalde acompañado por varios miembros de la corporación. El tramo que discurre entre María Verdiales y la calle Venezuela y en el que la vegetación y la modernidad se conjugan en un proyecto que considera el regidor Vigues excepcional. Esta es una obra excepcional. Es una obra que combina tantas cosas. Combina, primero, el medio ambiente, Vigo Verde. Y retomamos esta gran avenida para transformarla en una avenida en la nueva forma que queremos entender las ciudades. Llena de verde, llena, por tanto, de respeto a la ecología y transformando en una zona ecológicamente densa en el corazón de la ciudad. En segundo lugar, una forma de entender la movilidad. Estas rampas mecánicas que se extienden en un tramo de casi un kilómetro, en una zona que tiene una pendiente que supera el 10%. Un proyecto que no está terminado todavía, pero que el regidor espera poder finalizar en los tramos que faltan, hasta Plaza de España y en el comienzo de Gran Vía. Es una pena que no pudiéramos llegar a la Plaza de España porque saben que la comunidad autónoma, de forma discrecional y sin norma que lo avale, nos paró la obra. No nos dejó hacer el resto de la subida, que ahora ya estamos con su tramitación y que ahora haremos. Un acto que terminó con un pequeño concierto de piano sonó el himno de la alegría en un guiño Europa, parte importante en la financiación de este proyecto. Y nos queda únicamente la música y con ella nos vamos a despedir con el nuevo single de Presumido y su nuevo videoclip que dedican precisamente a las víctimas de la pandemia de este 2020. En las víctimas nos vamos también pensando por qué son por ellas y para evitar más, por lo que debemos seguir siendo prudentes. La próxima semana nos vemos de nuevo aquí en Plató Abierto. Un beso. Esta noche sobre el mantel Hay una copa fría y vacía Sonrisa de hielo, regalo sin dueño Tal vez quieras volver, tal vez quieras volver Suaves copos en la ventana Puros abrazos que son los que faltan Hoy el fuego quema Con velas de frío Recuerdo tu risa Pero el llanto es mío Ángeles que faltan de repente Pero vuela para siempre Y no dejan de vivir Y aunque en parte estás aquí presente Esta noche es diferente Volveremos a brindar Celebraremos todos sin miedo Señalaremos mirando al cielo Tal vez no podamos Ni volver a vernos Tampoco podremos Dejar de querernos Ángeles que faltan de repente Pero vuelan para siempre Y no dejan de brillar Y aunque en parte estás aquí presente Esta noche es diferente Volveremos a brindar Ángeles que faltan de repente Pero vuelan para siempre Pero vuelan para siempre Y no dejan de brillar Y aunque en parte estás aquí presente Esta noche es diferente Esta noche es diferente Volveremos a brindar La noche es diferente Lando de repente Ángeles que faltan de repente Después de repente Vuelan para siempre Vuelan para siempre Solo Gracias.